¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles aquí en Fútbol Conservador, como siempre, en un nuevo video. Pues, platicarles y mostrarles cómo llama la atención que es ya martes de inicio de una semana importante, como es un Clásico Nacional, y miren que solo está. No hay ni 10 personas a la salida del equipo de aquí del Club Chivas Verde Valle. Y la verdad es algo que, digo, nos podrán decir, ya siéntate viejito y demás cuestiones, pero en otras épocas esto no pasaba. Vamos a platicar con los colegas, los que estamos aquí diario, o algunos de los que estamos aquí todos los días, para ver qué opinan de que en Semana de Clásico esto esté así de solo, así de vacío, así de alejado de la gente chivas. Gracias por acompañarnos, este es Fútbol con Cerebro, como siempre, con las últimas noticias de las chivas, como siempre, gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir. Esto es Fútbol con Cerebro, les invito a que se den una vuelta, como siempre, por el canal del podcast de Chema Garrido. Esta semana tuvimos el capítulo con el profe José Guadalupe Cruz, espero les guste. Quédense hasta el final, bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. Pues miren amigos, la verdad es que prácticamente solo dos, tres aficionados vienen a recoger firmas en esta semana, que se supone, se supone, y ya lo decíamos, este tendría que estar mucho más lleno de aficionados, pero pues la presencia de los fanáticos no, brilla por su ausencia. Aquí el 4K. Ricardo Amarín, aquí un chavo que nos viene a mostrar mensajes de optimismo y de positividad. Ya lo había hecho anteriormente y ahora lo vuelve a hacer de nueva cuenta. Muy pocos aficionados son los que están viniendo en esta, que insisto, debería ser una semana distinta, a ver de valles. Incluso el personal de seguridad del club poniendo las vallas, ¿no? Poniendo las vallas para los aficionados. Y bueno, pues, muy pocos reyes. Hoy, con todo y que es semana de clásico. A ver, Aldo Lara, aquí estamos afuera de verde valle, como, pues, prácticamente todos los días. Es muy pinche alto, cabrón. Pues, güey, ¿qué quieres que haga? Yo, ¿qué hago? Yo le escaloncito, güey. Sí. Este, oye, es martes, estamos aquí fuera de verde valle, como ya lo... A ver, vamos haciéndolo de este lado, a ver. A ver, sí, para que se vea. Ahí está. Oye, güey, a ver. Sí. Es martes y, ve, está muerto, ¿no hay gente? No, no, yo quiero pensar, como lo decías hace un momento en tu reporte, porque habitualmente sí sucede que selección jala la atención, pero hoy no sé si tanto, porque ni siquiera se llenan los estadios ya en Estados Unidos. Entonces, por ahí no va. No. Y el segundo partido, pues, también se habla de que en un estadio que le caen más o menos 90 mil, van, por lo menos ayer se decía que iban como 15 mil de venta. O sea, yo creo que no tiene nada que ver. A mí me parece que la gente todavía no está muy enchufada por lo que está pasando con Chivas. O sea, siento que la gente sigue algo molesta porque no hubo refuerzos. Y de paso, pues, como que si no le va bien este fin de semana contra América, se va a encender más la cosa. Oye, pero digo, ahorita lo decía yo hace rato, tampoco es en el afán de ponerse como viejito de mi época. No, 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 no. Pero es que antes, en martes, previo al clásico, esto estaba. ¿Era una lumbrera? Sí, estaba hirviendo de gente esto. De hecho, bueno, ya somos ahora sí un poquito más de la vieja escuela. Sí, sí, sí. Porque quien no sabe, pues ya tenemos por lo menos 20 años haciendo esto. Por lo menos 20 años haciendo esto. Entonces, ¿te acuerdas en Club Deportivo Guadalajara, en López Mateos y en la calle? Uy, en el antiguo Club Tolán, sí, claro. O sea, nos vamos a lo primerito. Ahí no cabía la gente en la cancha. En una semana de clásicos. Sí, en una semana de clásicos. Porque habrían, digo, ya ni hablar de que habría el entrenamiento, la gente entraba. Sí, sí. Y ya le hemos dicho, ¿no? Depende muchas veces de la gente de comunicación. Hay otras cosas más arriba que no quieren a la gente cerca. Qué lástima. Y gacho, ¿no? Porque, ¿qué hay? ¿Diez personas? A lo mucho. Cuando mucho. Para hacer un clásico, está muerto. Está muerto. Gracias, Saldo. A ver, Erick López. Aquí estamos afuera de Verde Valle. A ti también te tocó la época en la que, en semanas de clásico, esto estaba bienísimo. O sea, no cabía nadie porque querían estar cerca del equipo para apoyar, para, por lo menos, decirle salvo a los jugadores en un juego tan importante. Y ahora, no hay ni 10, perdón. Y sin irnos muy atrás, porque también nos tocó, Chema, todavía, cuando existía la tolancia, a mí me tocó que me llevaran ahí, este premio clásico, conocer lo que fue eso. Era otro mundo. Pero sin irnos a esas épocas, Verde Valle, el ingreso a la tribuna que existía aquí y a los alrededores, pues, se llenaba. Era una semana, como siempre, especial. Y siempre había un mundo de gente alrededor de los futbolistas, ya sea aquí, en la concentración, etc. A donde fuera el equipo del Guadalajara en la semana previa, siempre había mucha gente. Hoy la realidad es que, pues, es todo lo contrario. Están saliendo los futbolistas y hay ocho personas. Y se me hace mucho. Eso es lo que ocurre hoy en día. Me parece producto de lo que han alejado a la afición a lo largo de los últimos años. Va cobrando factura y hoy también la afición se aleja. De estos pequeños momentos donde antes el futbolista se sentía arropado y podía sentir lo que la afición le exigía en una semana clásica. Hoy no ocurre. Oye, pero ¿no tendrá que ver también qué es fecha FIFA o...? No, normalmente vienen los clásicos presidios de fecha FIFA. O sea, normalmente ocurre y no pasaba esto. O sea, para mí, si a mí me preguntaran, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa parte de ir alejando a la afición cada vez más del primer equipo. Pues hoy se traduce en esto, en que hoy la afición no está en un momento importante. Y de pronto aparecerá, porque la afición del Guadalajara sí es. La afición del Guadalajara es muy noble. Y el día que se concentran, vienen y hacen una fiesta. En México, cuando lo digan. Allá va a ocurrir. Pero lo que llama la atención es lo de aquí. Esto no ha pasado. O sea, la semana previo en clásico siempre era de mucha gente. ¿Esconderán algo así que digamos...? Sí, pueden esconder. Chicago esconderá el gran secreto del fútbol mundial. ¿Que Chicharito sea titular? Ni va a jugar, no va a ir ni a la banca. Entonces, ¿qué puede esconder? No va a ir. Por eso, ¿qué puede esconder? Que si ese fuera el tema, ¿realmente está para esconder que Chicharito pudiera ser convocable o no? No. O sea, la verdad es que yo respeto a los técnicos que piensan, que tienen esa creencia de que así ocultan las armas al rival. La verdad es que como ellos mismos lo dicen, hay tanta tecnología que no necesitas ocultar nada porque el rival te va a analizar igual que tú vas a analizar al rival. No hay nada que esconder. Y al final de cuentas, Fernando Gago tiene una cuenta pendiente. ¿Un clásico de cinco disputados? Y un eliminado. Porque al final el clásico que ganó, Chema, es el de vuelta que ya iba a ser eliminado. Que ya no valía. Que sí lo ganaste en la estadística, pero lo que cuenta es que en ese clásico terminaste eliminado. Te eliminaron de con cacá y luego te eliminaron en liguilla. Y en el único de liga que has jugado lo empataste. Y después, precedido de esos dos clásicos, de desgaste, de que ya América te había eliminado, el América vino, sacó un puntito todavía. Sí, claro. Entonces, me parece que Gago sí está en... Le debe mucho a la afición y a Guadalajara en clásicos. Gracias, Eric. Ya está, Micheal. Pues ahí está, amigos. Platicamos con dos amigos de los medios y creo que la perspectiva es más o menos similar, ¿no? Chivas se ha alejado mucho de su afición. Digo, ya no hablemos del tema de que la afición está molesta porque este torneo ni se ha reforzado. La afición en general está alejada. Se han cansado de cerrarle la puerta al aficionado en la cara. Y pues el resultado aquí está. ¿Qué más, no? Lo decíamos, la referencia es obligada. En otras épocas, aquí en Verde Valle, no en la Tolán, porque también hacíamos, escuchaban ustedes la referencia que poníamos respecto a la Tolán. Pero aquí en Verde Valle nos tocó ver muchas veces cómo el aficionado venía, se acercaba, mostraba su apoyo. Y hoy la afición está muy, muy lejos. Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez en que la afición entró a ver un entrenamiento. Y pues hoy el resultado está aquí, ¿no? Desafortunadamente. Y pinta para peor. Si los resultados se mantienen todavía en este mismo tenor. Un fuerte abrazo para todos. Gracias como siempre por acompañarnos hasta Fútbol con Cerebro con las últimas noticias de las chivas. Rumores chivas, altas y bajas en chivas. Todas las noticias de las chivas. Un fuerte abrazo para todos. Qué gusto que nos hayan acompañado en este video. Y por supuesto, les invito a que sigan pendientes de todo el contenido que estamos generando aquí en este canal. Y en el podcast de Chema Garrido. Y en Fútbol con Cerebro en Corto. Con noticias de la Liga MX. Noticias de la Selección Mexicana. Todo ese contenido aquí ya lo saben. Aquí lo encuentran. Abrazo para todos. Nos vemos en la próxima. Chau.